Y entonces, Lobo Berto cuenta su problema, Ortig le dice, es de Constantinopla y de sus hermanos muy malos, de modo y malvulto, y Ortig le dice, oh mira, Lobo Berto, no hay problema de ayuda y vamos a ocuparos con Constantinopla y vamos a conquistar sin problema. Pero mira, primeramente tenemos que festejar nuestra amistad, y yo conozco un campo no muy lejos de aquí, y vamos ahí, vamos a montar una fiesta campestre, en condiciones, con comida, con bebida y con música, obviamente. Hay que ver a esa gente, en vez de poner manos a la obra y empezar a trabajar, no, van a montar una fiesta con bebida, con comida y con música. Claro, qué música podría ser, hoy en día sería una música alegre de un grupito chico de jazz, de un grupo de esos de jazz antiguo del Dixieland o del New Orleans, una cosa cómoda, esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!